Bueno, cerrando un gran año los cursos de informática, un año de mucho trabajo, tanto de los docentes como de los alumnos sin duda. Cursos muy, pero muy importantes, tanto para salida laboral como para el currículum, para aprender mucho diseño gráfico, reparación PC, desarrollo de videojuegos, introducción a la programación, es decir, una gama de cursos muy importante, operador office, que hace que la intendencia realmente pueda beneficiar a muchos de los alumnos, gratuitamente hacen el curso y además con la característica de ser descentralizado, se llevan a cabo en distintos puntos del departamento, en Aiguá, en San Carlos, en Pan de Azúcar, en Maldonado, es decir, son cursos que realmente se dan en distintos puntos y eso hace de poder llegar a mayor cantidad de gente. También contamos con una plataforma donde los cursos son virtuales y las personas después de salir a trabajar en el horario que lo deseen pueden llevar a cabo los cursos, que eso también es muy importante. Así que bueno, como decía, cerrando un gran año, más de 300 diplomas entregados y ya trabajando en lo que va a ser el año próximo, tratar de seguir con los mismos cursos, mejorarlos y tal vez poner algunos cursos nuevos.